En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al mismo tiempo pedimos a Dios por su eterno descanso. Una oración. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Venga en su ayuda, santos de Dios, salga a su encuentro, ángeles del Señor. Reciban su alma y preséntela ante el Altísimo. Roberto, Cristo te llamó, Cristo te reciba, y los ángeles te conduzcan al seno de Abraham. Recibí su alma y preséntela ante el Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brilla para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Oración. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Roberto. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día, con todos los que en Cristo han muerto. Le damos gracias, Señor, por los beneficios derramados sobre tu siervo en su vida mortal, sigo de tu bondad y manifestación de la comunión de tus santos. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tus siervos las puertas del paraíso. Y nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabras de fe, hasta que salgamos todos al encuentro de Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con tu Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo.